Colombia es un país con 48 millones de habitantes, de los cuales 2.5 millones son niños que han sido afectados por el conflicto armado colombiano. Pese a que en el año 2016 las FARC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo de paz histórico, que fue un paso significativo para la constitución de una paz estable y duradera, el conflicto colombiano se ha transformado. Nuevos actores armados y actores que ya estaban en el conflicto se han consolidado en muchos de los territorios y la fuerza para controlar el negocio del narcotráfico sigue afectando a millones de colombianos todos los días y sobre todo a niños que se ven afectados en sus derechos y sobre todo en su posibilidad para acceder a la educación y para vivir una vida digna. Tanto a nivel rural como a nivel urbano, los niños, niñas, jóvenes y adolescentes siguen en riesgo de ser reclutados de Estados Unidos. Pese a que se nos acompañe en problemas para distintas dinámicas relacionadas tanto con el narcotráfico como con la guerra. Asimismo, contamos con una amplia participación de las comunidades afrodescendientes en los departamentos de Chocó y de Putumayo. En el año 2018 World Child Colombia ejecuta 5 proyectos Con Paz aprendemos más en los departamentos de Chocó y Putumayo Proyecto Juntos en el departamento de Cauca y Chocó El Circo de la Paz en el Alto Putumayo Y en la ciudad de Bogotá El Bici Club en la localidad de Usme Y conéctate con tu futuro en la localidad de Ciudad Bolívar Este es un programa financiado por la Embajada de Canadá Que busca mejorar la protección de niños y niñas y adolescentes Y mejorar la calidad de la educación de los mismos Busca favorecer la protección y la inclusión social comunitaria De niños y niñas y adolescentes indígenas Desvinculados de grupos armados ilegales Y también niños y niñas y adolescentes afectados por conflicto armado Es uno de nuestros proyectos piloto de violencia urbana Allí trabajamos habilidades para la vida desde nuestra metodología DILS Y trabajamos habilidades técnicas en el tema de mecánica básica de bicicletas Todo apuntando a actividades comunitarias en las que los jóvenes son los protagonistas Promovemos la participación juvenil, el empoderamiento juvenil Partiendo de las iniciativas comunitarias que ellos hacen alrededor del tema de la bicicleta Conéctate con tu futuro es otro de los pilotajes que estamos desarrollando En el marco de la problemática violencia urbana Allí buscamos que los chicos puedan determinar un plan de vida en términos académicos De empleo o emprendimiento Partiendo de habilidades para la empleabilidad y habilidades para la vida Con nuestras metodologías DILS El proyecto Circo para la Paz es una estrategia de consolidación de la paz En aquellos territorios que fueron afectados por el conflicto armado Es una propuesta pedagógica innovadora Que se propone a partir de las artes visuales, la cultura, la danza, la música, el baile Y todas aquellas expresiones que propongan o que promuevan la paz Y todas aquellas expresiones que propongan o que promuevan la paz